¿Cómo están amigos? ¿Cómo están familia? Bienvenidos a un capítulo nuevo de bebidas para principiantes. El canal que quiere que te emborraches esta cuarentena. Recuerden suscribirse y chequen más videos en la tarjeta. Hoy vamos a hacer una margarita de mango frozen. Este video se va ya titulando margarita 2.0 porque ya tenemos un video de una margarita clásica. Lo primero que vamos a utilizar es obviamente una licuadora. Fíjansela a su mamá, a su esposa, a quien quieran. Y mango. Aquí primera recomendación pueden agarrar el mango, hacerlo en cubitos y congelarlo así directo para no echarle hielo. Yo en su caso lo que hice fue moler mango, pupa de mango y la congelé para que no tenga tanta agua la margarita. Entonces vamos a agregar mango, mango congelado. Si no tienen mango pueden hacer el mango así solo y nada más le echan hielo ya se enfriaba. Una onza de jugo de lima o jugo de limón si quieren. Es un poquito más ácido nada más. Pero pues no pasa nada, ¿no? Vamos a agregar una onza de un jarabe, jarabe natural. Ahí está. Esta bebida es bien fácil, ¿eh? Para las fiestas, ya saben. Vamos a utilizar una onza de un licor de naranja, un triple seco. Si checaron mi antiguo video usamos uno casero, hoy vamos a usar uno comercial de la marca Sisi. Está atado también bueno pero... Si llegamos a mil suscriptores recuerden que vamos a hacer un licor casero, se los vamos a enseñar a hacer, valdrá. Entonces una onza de un triple seco y obviamente el 1800, ¿no? Es que es el favorito aquí de la casa. Y de este vamos a utilizar onza y media. Yo voy a echarle dos onzas porque me gusta como que el tequila tenga acá el sabor marcado, ¿no? Entonces vamos a poner dos onzas. Y vamos a licuar. Entonces vamos a licuar unos momentos después. ¡Listo! Bueno, yo licua aproximadamente 30 segundos, un minutito, ya depende del power de su licuadora. Ahora obviamente vamos a utilizar una copa margarita. Prueba de sonido. La scrarché previamente con un poco de chile, puede ser con sal o si no les gusta de plano pues sin nada, pero... Si le da acá el feeling up. Recuerden suscribirse, en serio, ¿eh? Y miren bien facilita que está esta margarita, ¿eh? Y lo bueno de esta es que pueden hacer muchas en la licuadora. Y pues para terminar pues vamos a adornar con una... Con una cerecita. ¡Oh! ¡Rayos! Eso no está predestinado. Me cayó la cereza, amigos. Y como siempre les digo, pues a probarla, ¿no? No usen popotes, eso mata las tortugas. Y esta va... Bueno, pues es como... ...es que son como una chica... ...es que... ¡Oh!